Os voy a contar mi experiencia, ¿vale? Mi experiencia en un colegio electoral y votando. Y bueno, y vamos a también hablar un poco de las opciones que hay, porque hay mucha gente que se piensa que solo está el Partido Popular, Ciudadanos, Unidas Podemos, más Madrid. No, señores, ¿no? Aquí hay muchas más opciones, ¿sabes? Por ejemplo, esta de aquí, ¿sabes? La falange de las Jons. ¿Fascista quién? ¿Fascista quién? ¿Fascista quién? Bien, peínate. Dice, yo no me peino, yo por las mañanas a mí me dejas ser, ¿vale? Déjame ser Ferblaki, déjame ser, ¿vale? Dame libertad. Ferblaki, necesitamos libertad. Hay 150 toneladas de democracia, pero también necesitamos unos cuantos gramos de libertad. Unos cuantos gramos, ¿sabes? Para pasar el mono de libertad entre tanta democracia, ¿vale? Que tanta democracia abruma. También tenemos que chutarnos un poquito, un poquito de libertad. ¿La calvocracia será inclusiva o no será? Bueno, a ver, chicos, pues he ido a la mesa electoral. He ido a la mesa electoral, ¿por qué? Estaréis pensando algunos. ¿Por qué? ¿Por qué te has sometido a ese? Pues porque tenía que ir, porque por lo visto te meten un paquete muy importante si no vas. Por lo visto te meten un paquete señorial. Te meten un paquete de esos que vas a la cárcel, como te pongas tonto, ¿sabes? Vas a la cárcel como te pongas tonto. Creo que es de 6 a un año, 6 meses, no sé. A lo menos no vas a la cárcel si no tienes antecedentes, ¿vale? Sería un poco excesivo, pero sí que te clavaron una multa de 1.800 pavos, ¿vale? Y tampoco suscribís tanto, ¿sabes? Como para estar aquí regalando. Ahí, toma, 1.800, claro que sí, me la suda. No, no, tampoco se paga tan bien esto, ¿vale? O sea, si fuese Marcelo, yo lo de Marcelo, Marcelo por lo visto también la había tocado. Dice, no, Marcelo va a tener que, ¿se va a perder el partido de la Champions? Por ello, ¿en serio Marcelo se va a perder el puto partido de la Champions? ¿No puede pagar la multa de 1.800 pavos? ¿Qué tiene antecedentes Marcelo? ¿Le van a meter en prisión? ¿Estamos gilipollas o qué? ¿Qué es un partido de la Champions? ¿Semifinales de la Copa de Europa o de la liguilla esta que jueguen ahora? Me da igual. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué nos estaremos preguntando? Yo me lo estoy preguntando, la verdad. ¿Por qué Marcelo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué son tan pobres, tío? ¿Por qué son tan beseteros en el Real Madrid? Pregunta seria. Gracias, Sergio, por ofrecer una salida a las nauseas que llevo sufriendo los últimos años. Escuchando la radio y la televisión estos últimos años, el pseudoperiodismo casi acaba. Conmigo. Gracias. La cosa es, como yo no voy de periodista, no puedo ser pseudo, ¿sabes? Tengo que ser otra cosa. Somos los entretenedores. Muchas gracias, Bloweth, por tu suscripción. Y muchas gracias por tus cumplidos Bonome83, tío. Grandes. 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 A ver, espérate. Que tengo aquí... Entonces, ¿qué pasa? He ido ahí. He ido de los primeros porque ya os digo, no tengo dinero. Si fuese Marcelo, no hubiese ido. Pero como no soy Marcelo, pues he dicho, venga, tengo que ir. Y... y nada. Y he ido. He llegado 15 minutos tarde, estratégicamente. He dicho, bueno, si llego 15 minutos tarde y tal. Luego me he dado cuenta de que daba igual, ¿vale? Soy el puto primer suplente. Daba absolutamente igual la mierda que hiciese, ¿sabes? Era el primero que tenía que palmar. Muchísimas gracias, Látigo Jules. Vamos a llegar a ser 900. Y tenemos 5 horas para llegar a 1000. ¿No va a suceder? ¿No va a suceder? Yo me voy a quedar aquí un rato. No sé cuánto tiempo estaré hoy. Hoy probablemente sea un modo especial. Bueno, a ver. Especial elecciones, chicos. ¿Qué os parece un directo de aquí hasta las 12 de la noche? Empalmamos con el directo este de Jano. Luego vamos a ver lo que están haciendo, Libertad y lo que surja, David Santos, un murciano infoblogger. Y al final acabamos haciendo una orgía en la Cibeles, tío. Bueno, celebrando la victoria de nuestra emperatriz, que no está claro que gane, ¿eh? No está claro que gane. Bueno, a ver. Voy a seguir contaros la historia. Llego ahí y me veo en las mesas, hasta no sé qué me acerco. Yo con mi música y con mi cara de, pero ¿por qué me hacéis esto, no? He ido de hecho, lo primero que he hecho es ir a mi casa porque he dicho, hostias. A lo mejor me contestaron a la aplicación que mandé de excusas. Porque yo mandé una aplicación de excusas, ¿no? Para intentar decirles, oye, chicos, no es buena idea que vaya yo a esta puta mierda, ¿no? En plan de no es buena idea. Buena idea no es. Mi excusa, básicamente, estaba bastante bien atada. Era rollo de yo soy... Muchas gracias, Ruper80. Les dije, yo me dedico a la información. Yo hablo de política. Soy muy crítico. No soy una persona objetiva. Estaría feo. Si me reconocen una mesa, probablemente digan, hijo de puta, ¿no? Antonio Maeste, que seguro que va a votar ahí, ¿sabes? Porque seguro que se ha empadronado en Vallecas para ir a votar a Vallecas, a hacerse la foto y para hacer proletario. Seguro que va a votar. Me detecta. Me detecta. Me inspecciona. Y dice, hijo de puta. Tongo, pucherazo, tal. Empiezan así a remolinarse, remolinarse. Y yo digo, ahí me linchan. Entonces, he ido primero a casa. A mi casa. A casa de mis padres, ¿no? Pues mis padres no estaban. Pero he dicho, voy a abrir el buzón. Porque supone que la respuesta de si me libraba por la excusa que había dado, que era ser youtuber de crítica política o tal, digo, me habrá llegado. Y de repente abro el buzón. Y lo primero que veo es, pum, carta para mí. Y yo ahí de, buah, 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 buah. Me libro, me libro, me libro. Y hablo. Y no, no me libro, ¿vale? Era el libro de instrucciones, ¿vale? El manual de instrucciones para las personas que integran las mesas electorales. Ya digo, ya, puta mierda. Puta mierda. Y he dicho, bueno, venga, voy a tirar para la mesa. Y voy a llegar 15 minutos tarde, estratégicamente. 15 minutos tarde. Porque si llego 15 minutos tarde, pum. Bam. ¿Sabes? Si llego 15 minutos tarde, seguro que ya está todo constituido. Y yo llego a... Tres meses de opresión ya. Un besazo a mi hetero machirulo favorito. Un besazo, Xmosix. Y yo le digo, muchas gracias, cuaca, por tu suscripción. Me dice, te vas a librar. Y yo le digo, ¿en serio? Y me dice, sí, 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 te vas a librar, te vas a librar. Yo, bueno, venga, perfecto. Me quedo ahí esperando, ¿no? He estado media hora hasta que ya me han confirmado que efectivamente me he librado. Y lo primero que he dicho es rollo de, bueno, pues voy a votar, voy a votar rapidito, ¿sabes? Y ya me largo y ya mato dos pájaros de un tiro. Voto, voto democracia y... Y luego, y ya, y encima me voy a casa. O sea, perfecto, perfecto, perfecto. Porque imagínate, si no me hubiera tocado en la mesa teniendo que ir a Vallecas y tal. A lo mejor la democracia... Los tíos, tenemos mogollón de privilegios, uno más en la lista, ¿sabes? Uno más en la lista. Bueno, ha pasado una anécdota graciosa, porque estaba el apoderado de MassMadrid y de repente han llegado los dos de Vox, que eran así como señores, no mayores, pero sí señores ya han entrado en años, cincuenta y pico, sesenta y pocos. Y estaba el de MassMadrid ahí y me ha hecho muchas gracias. Se lo ha escrito a mi madre, porque han sido tomajos los de Vox, ¿sabes? Han llegado los de Vox al de MassMadrid. Y, hombre, hola, me llamo Pepe, encantado. Y el de MassMadrid ahí, buenas, tal, aquí estamos. Eran así como señores, muchas gracias, EstradaCRM. Que yo cuando los estaba mirando, entraba a los de Vox. Yo digo, joder, tú, que están aquí en un colegio en Vallecas, se van a dar de hostias, ¿sabes? Todo el mundo les va a mirar ahí a los fascistas, hijos de puta. Y no, han entrado ahí, tomajetes ahí, bueno, voy a tal. Y venían, también luego ha entrado el de Unidas Podemos. Este no lo he visto saludar a los de Vox. Pero sí que ha entrado el de Unidas Podemos y se ha ido a las mesas. Este, se notaba que era un militante pesado de estos que iba a las mesas. Bueno, chicos, ¿puedo ayudaros en algo? Porque bla, 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 y yo el puto Milhau de Podemos... He comido mucha mesa electoral. De buena te has librado, Sergio. Muchas gracias, BiciFood. Pues sí, de buena me he librado. Ahora, ¿cuál es la técnica que tengo que hacer ya? No coger el teléfono. No coger el teléfono, porque me han dicho, dame tú... A todos los suprendentes nos han cogido el teléfono. Y ha dicho, por si alguno se pone mal o pasa algo, os llamamos. Y yo estaba pensando para mí, o sea, que no hay que coger el teléfono hoy. Qué cabrón, empieza el directo por la mañana cuando estoy clase. Un saludo a todos hoy, no. Podré estar con vosotros. Bueno, esta tarde a las cuatro. O sea, yo he hecho este directo porque he llegado a casa y he dicho, ¿qué hago? Me quedo aquí mirando al... No, ya que estoy, me pongo aquí a hacer un directo. Día especial. Jornada electoral completísima. Me he ido a tomar un café con churros. Así que, Miguel Hora, luego nos vemos, tío. Pásate por aquí. Un besazo muy fuerte, tío. ¿Qué se sabe del convenio regulador que están preparando para los youtubers? Se sabe, hizo un vídeo Rubén Gisbert para... Si es el convenio regulador este de Estados Unidos y tal, hizo un vídeo Rubén Gisbert para enseñar un poco la movida. Mira, me está escribiendo Jano que si ha funcionado la estrategia. Si luego le cuento, hombre, que si ha funcionado la estrategia. La verdad es que la estrategia no iba a funcionar. Es decir, si te toca pringar, te toca pringar. Llegas esa tal, llegas esa y cuarto. A lo mejor si llegas de cuarto te echan la bronca, pero te toca pringar, ¿sabes? No vas a no estar en la mesa porque llegues un poco más tarde. Eso me he dado cuenta. Entonces la idea... Luego me han cogido el número de teléfono, me han dicho... Chico, chico. Si luego falla algo, te llamamos. Así que, ya lo que he dicho, no hay que coger el puto teléfono. Hoy pase lo que pase, ¿sabes? Y si de repente me dicen algo, luego me llega una notificación y digo, jo, es que perdí el móvil. Puede ser una buena. O se me quedó sin batería. Estuve todo el día con el móvil sin batería. O lo tengo en silencio porque en mi trabajo no puedo estar pendiente del móvil. Bueno, cualquier cosa de estas. UTVH, marcho a currar. Hoy tocamos Avengers Endgame y si puedes mandar un puño asertivo épico, pues le damos más nivelón salado. Eh, Drakensend. Si es por Avengers Endgame... Ayer creo que baneamos a alguien que se empezó a meter con la peli de tiburón, con las pelis de Marvel y tal. Este es un canal... Me estoy dando cuenta de que yo tengo una vocación de dictador bastante interesante. Bueno, chicos, pues mucha suerte, Drakensend. Toca todo lo que tengáis que tocar y más. Muchas gracias, Arkana94. Explosión. Auténtica... Auténtica democracia. Bueno, entonces quiero que veáis, ¿vale? Quiero que veáis el primer puto voto. El primer puto voto... De todas las putas elecciones que se ha puesto hoy, ¿vale? Yo estaba a las 8.59 y 59 segundos diciendo... Señores, por el amor de Dios. Bueno, madre mía, tío. Esto no, así no. Yo quería... Ahí. Ahí está. Aquí está, chavales. El primer puto voto del mundo. Yo cuando me toco de suplente hice un ataque kamikaze y me presente ebrio la ley me obliga a presentarme, pero no especifica en qué condiciones, por supuesto, me mandaron a casa. Hostia. Ahí lo dejo. Bonomi83, muchas gracias por tus bits. Esa era buena, ¿vale? Esa era buena y no pensé en ello. No pensé, no... ¿Sabes? Mis neuronas no hicieron esa sinapsis de por qué no vas súper cocido, ¿vale? Súper cocido, pero me imagino que tienes que además hacer gestos de ir súper cocido. No vale simplemente con... No, mira qué cocido va. No, hombre, me imagino que tienes que ir especialmente cocido. Ah, Dios mío, quiero votar. ¿Dónde está? Queremos democracia. Vamos ahí, fascistas, hijos de puta. Me imagino que ese sería el nivel de cocido que tienes que estar para que te... Para que te echen de ahí. Fero presora impone toque. Bueno, luego reacciono a estos clips de Fernin, que estuvo ayer en el canal de Chocoboyo, ¿vale? Bueno, a ver, espérate, os estaba enseñando. Esto es... Este es el primer voto de Madrid, ¿vale? Este es el primer voto que ha llenado la urna esta con toneladas y toneladas de pura democracia representativa, ¿vale? Esta es la urna vacía, evidentemente. Este es mi primer puto voto. Y... Y ahí estoy, tío, ahí estoy. Petando las urnas con democracia representativa. 150 toneladas de democracia representativa caben dentro de esta papeleta, chavales. 150 kilos de democracia representativa caben en esta papeleta. En fin. Votaste a Podemos, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. No, a mí me hizo gracia. Estaban así los apoderados de Vox, de tal, de no sé qué. Y luego han aparecido los del PP. ¿Qué era? ¿Qué yo estaba diciendo? Hostias, qué raro. Ver a tres pijazos así en Vallecas, tío. La verdad es que las tías eran guapillas, ¿vale? Bueno, es lo que yo intuía detrás de esas máscaras. Pero bueno, una vez ya os he contado mi historia, vamos a hablar de auténtica democracia, ¿vale? Vamos a hablar de esas opciones que han quedado olvidadas en el mar del olvido, ¿vale? Para empezar, una de las más importantes. La puta falange de las Hons, ¿vale? Llevo, llevo, todo un puto mes, escuchando que se presente al farcismo, al farcismo, refiriéndose a Vox. Pero, ¿han olvidado a la falange de las Hons? ¿Qué tiene que hacer la falange de las Hons para que les hagan caso y les llamen fascistas? ¿Por qué Vox sí y la falange no? ¿Sabes? Aquí hay gente con nombres y apellidos, ¿vale? El primero, por cierto, se llama Manuel Andrino Lobo. Nadie tiene ni puta idea de quién es, no lo conocen ni en su casa. ¿Por qué conocemos a Rocío Monasterio y no a Manuel Andrino Lobo? Si esto se trata de parar el fascismo, ¿por qué nadie habla de la falange española de las Hons? Vamos a ver quién es el 125. Que ya hay que tener ganas, ¿sabes? Para ser ahí, oye, ¿quieres presentarte por la falange? ¿Qué número? El 125. Hay que tener ganas, también lo digo, ¿eh? Tamar González González se llama. Esto todo es público, ¿eh? El 96, por ejemplo, Pablo Castellano Ramón. Todo auténtico fascismo representativo. Eso es fácil de responder y es porque tienen prácticamente el mismo programa político XD. Cuidado mis cojones 88, que lo de 88... Esto te lo coge Antonio Maestre y te abre un hilo, ¿eh? Cuidado con llamarte mis cojones 88. Yo entiendo que es porque eres de ese año, ¿vale? Yo lo entiendo, porque yo soy de ese año y también me ponía eso. Pero eso te lo coge Antonio Maestre y te hace un hilo, pero que lo flipas, ¿sabes? Te expone que flipas. Ten cuidado con ponerte 88 al final del nombre, tío. Que tenemos a muchos periodistas muy audaces pendientes de este tipo de cosas ahora mismo. Un saludo, tío. Tío, y muchas gracias. ¿Y quién cojones? Alguien se ha suscrito. Ales 98. Bienvenido. Hombre ya, pero estos no sacan representación. Bueno, espérate, espérate, espérate. Luego, evidentemente, he cogido una papeleta de recuerdo, ¿vale? De Unidas Podemos. Si no sacan representación, Unidas Podemos la voy a enmarcar. Creo que sí que la van a sacar. Creo que sí que la van a sacar. De hecho, hay una cosa que tengo que decir. Había una cola en Vallecas cuando he salido de votar. He sido el primero, pero detrás de mí estaba haciendo dique. Estaba haciendo dique. O sea, según me he salido yo, era... Estaba petadísimo. O sea, había colas tochas, ¿vale? No... Había colas tochillas en Vallecas. Eso no era buena señal. Yo he dicho, hostia, la gente de Vallecas, que se quedase en casa es mejor señal que que fuese a las 9 a votar y que hubiese colas. Luego he ido a tomarme un café con churros a un café y efectivamente estaba petado de gente, ¿vale? Bueno, no, estaba petado de gente no, porque estaba viendo a Susana Griso con Elisabeth y con tres charos más. No sé quiénes serán. Y estaban hablando de que efectivamente en todos los colegios electorales había unas colas en Madrid que flipas ya de muy pronto y muy madrugada. Y había un reportero preguntándole a una señora, oiga, pero usted tal no sé qué. Y decía, vamos a ver, yo he venido a votar tan pronto porque creía que hasta ahora no iba a haber cola. Y menuda cola de mierda que hay. Y la verdad es que hay unas colas muy tochas, muy tochas. Auténtica democracia en estas elecciones. Bueno, a ver, yo me he pillado también la papeleta de Unidas Podemos, ¿vale? Que el primero es Pablo Sigles y Asturrión. Y el último es Carolina Cordero Núñez, la 136. Mucha fe tienes, Carolina. También te lo digo, ¿eh? Mucha fe tienes, Carolina Cordero Núñez, para presentarte. Espero que sea simbólico o algo así. Pues no creo que lleguéis a 136. Pero bueno, ahí os quedará. Camu, 9823. ¡Pum! Bienvenido. Pero bueno, yo esto, si Podemos se queda sin representación, me la enmarcaré. Me enmarcaré esta papeleta y la tendré por ahí puesta en... Ah, es como recuerdo, como recuerdo. Esta me la voy a dejar aquí. Luego, evidentemente, me he pillado también la del Partido Popular, ¿vale? Con Isabel Díaz Ayuso y tal. Y tengo aquí a Sergio Brabezo. ¿En qué número estás, Sergio? Sergio Brabezo, el 41, ¿vale? Este ha estado alguna vez en algún directo por el canal y demás. Le he mandado un mensaje a Sergio Brabezo. Y mira, tío, 150 toneladas de democracia. Bueno, la misma foto que os he enseñado a vosotros, esta foto. ¿Vale? La de las toneladas de democracia, tío. Rubén ha partido 150 kilos de democracia. Sí, tío. Yo creo... Es que a mí es lo que me raya también de lo de Rubén Gisbert. Es rollo de... O sea, si maña... Hoy en Madrid hay un puto récord de participación. Que puede haberlo, que puede haberlo. A partir de las colas que había y demás. No descartaría que hubiese una participación muy, muy, muy alta. O sea, ¿eso cómo se va a traducir en su puto proyecto? Eso de... O sea, vino aquí a Madrid, di un meeting, mogollón de visitas, muy guay. Había muchísima peña, por lo visto, me contaron. Pero que vengas y de repente te des una hostia tremenda. O sea, que sería el equivalente a Podemos no tiene representaciones. Rollo de... La abstención se queda en la mierda. ¿Eso cómo se cuantifica luego en el proyecto de la auténtica democracia? No lo sé. Tendrán que respondernos a esto. Bueno, luego, evidentemente, también he cogido una papeleta del PSOE. Por si se mete una auténtica hostia, ¿sabes? También me la enmarcaría. Es importante. Evidentemente, la papeleta de Vox con Rocío Monasterio. Vamos a ver quién es la última. Santiago Abascal Conde, ¿vale? El último sí que es simbólico de Vox. Santiago Abascal Conde. ¿Te imaginas que lo peta tanto? O sea, chaca todos los votos. Todo el mundo de repente se vuelve loco y vota a Vox. Y de repente Santiago Abascal tiene que estar ahí, ¿no? Es que soy el 136. ¿Te imaginas, tío? Que todo el mundo vota a Vox. O sea, unas elecciones muy locas que todo el mundo vota a un partido. No hay duda. ¿Sabes? Todo el mundo estaba como indeciso. Eran las elecciones clave. Y todo el mundo vota a un puto partido. Y sale este. Ahí de... El simbólico, ¿no? O al Partido Popular. Todo el mundo vota al Partido Popular. Y Almeida, que es alcalde de Madrid. ¡Pum! Le toca estar también en la asamblea. Vota porque Santi salga. Voto único, efectivamente. Luego tengo aquí la de Ciudadanos. Bueno, es que aquí... Algunas de estas papeletas quedará para la historia, ¿vale? Ya sea porque lo petan. Ya sea porque se van a tomar por culo. Esto puede ser la muerte de Ciudadanos. O la muerte de Unidas Podemos. No sé, tío. Pueden pasar cosas. Pueden pasar cosas, chicos. La cuestión es... Es no dejarse llevar, ¿vale? Hay que coger la democracia. Hay que coger la democracia. E introducirla en la urna con auténtica fuerza, ¿vale? Luego ya... Aquí empezamos ya con los partidos rarísimos, ¿vale? Aquí empezamos ya con los partidos rarísimos. Por cierto, Escaños en blanco. También he pillado una. Miguel Colomo. No sé si me estás viendo, ¿vale? Aquí estás tú... El primer nombre. Miguel Colomo Fernández. El único candidato que ha venido a este canal. Lo bueno de ser de pueblo en Madrid es que no hay colán y Dios va a votar ha ido mi madre. Ahora yo iré después de comer a Boxstar tras el café EF por mi padre que cayó en la gisbertopracia. Enzo Labriego, tío. Buena suerte. Y muchas gracias por los bits. Escaños en blanco. Miguel Colomo. El único que vino aquí a este canal a responder a las preguntas que le teníamos que hacer. Y se puso a discutir con Sergio Brabezo. No sé si lo recordáis, ¿vale? Os imagináis que las papeletas están contadas y Sergio le acaba de joder el voto a uno. A ver, no. Es complicado, ¿vale? Pero aquí vemos a Miguel Colomo. ¿Está también Pablo? Tengo un colega que se supone que también iba por las listas de Escaños en blanco. Y a mí me lo propuso. Me dijo, oye, tío. ¿Quieres venirte con las listas de Escaños en blanco? Me dijo, te vas a librar de ir a la mesa. O sea, si estás en las listas estas, no... Y yo dije, nada, que te follen. Y no, luego me arrepentí. Luego dije, tenía que haber ido en las putas listas de Escaños en blanco, tío. Tenía que haber ido... Aunque luego no les fuese a votar. Pero tenía que haber ido en las putas listas de Escaños en blanco porque así me libraba de... Yo creo, mira, si os soy sincero, toda esta peña, tío, toda esta peña que no va a salir y ni que va a tener representación es gente muy cara dura que lo único que quiere es que no le toque ir a la puta mesa electoral el día este. No tiene otra explicación esto, ¿vale? O sea, aquí hay muchísimo trabajo y muchísimas horas para librarse, para librarse de estar ahí 12 horas como un cenutrio contando votos y tachando DNIs. Es la única explicación que existe, ¿vale? Escaños en blanco. Vale, aquí está. También me la guardo. Luego empiezan aquí, ya... Esta empieza en las papeletas divertidas, ¿vale? Luego empiezan en las... Volt, por ejemplo. Volt. ¿Qué coño es Volt? ¿Qué coño es Volt? Este es el partido de derechas, este alternativo a Vox, en plan... ¡No! ¡Vamos a hacer otro partido de derechas! Volt. Volt. Voy a buscarlo, tío, porque realmente no entiendo absolutamente nada de esto. No entiendo absolutamente nada. No entiendo absolutamente nada. Vamos a buscar Volt. Volt de Mor. Volt. Volt de España, principal. ¿Vale? Aquí estamos. Un momento voy a poneros esto. Volt. Buscar. Boom. Volt de España, principal. Vamos a ver qué es esta puta mierda, tío. Sobre Volt. Madre mía, y lo tienen súper currado, tío. Esta gente está en la mierda, ¿eh? Esta gente está en la mierda. Volt. Somos un movimiento paneuropeo que pretende revolucionar la escena política europea. Fundamentado en los valores de igualdad, equidad intergeneracional y territorial, solidaridad entre los ciudadanos y entre los pueblos, y a defensa del uso sostenible de los recursos naturales. En definitiva, queremos cambiar la política continental y nacional para siempre. Madre mía, buena suerte, chicos. Parece una especie de Podemos cool, ¿no? Esto. Igualdad social, equilibrio global, participación ciudadana, estado inteligente, reforma de la Unión Europea, renacimiento económico. Uh, podemos descargar su programa, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué es Volt? Volt es el partido que ha destinado demasiados recursos en... Volt es el partido que ha... Es el partido eléctrico, sí, sí. Han destinado demasiados recursos en hacer esta puta mierda. Dos tiendas... V-O-X-D-E-M-O-S. Vox Demos. Esto es auténtica... O sea, 200 páginas de auténtica democracia, tío. Ya me jodería escribir esto, tío. O sea, yo creo que ahora mismo le estoy dando más publicidad a Volt de la que ha tenido en su puta vida. Chicos, alguno de los que hay aquí, por los loles, si no pensáis ir a votar, o pensáis ir a votar alguna gilipollez, tres callos en blanco y tal, plantearos Volt. ¿Sabes? Es gente que se ha currado, se ha currado muchísimo esta puta mierda, ¿vale? Se lo ha currado muchísimo. Y no van a... Se van a comer un mojón. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay insensibles e insensatos como vosotros que no van a ir a votarles. Mira, 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 mira todos los punticos morados que tienen por toda Europa. Muchos jajaja, pero Volt lo financia a Soros y así figura en su web. Hostia, ¿esto los financia a Soros? ¿Los financia a Soros? Si los financia a Soros, los voto seguro, ¿eh? Bueno, ya no, porque ya he votado, pero... Hostia, esto es el partido de Soros, tío. Bueno, chicos, pues ya está, ¿eh? Yo creo que si alguno no estaba convencido de qué votar, Volt está financiado por Soros, chicos. No os digo nada más. Mucho jiji, mucho jaja. Me voy a guardar la papeleta, Volt. A todos estos les voy a poner... ¿A todos estos? A todos estos les voy a poner en la lista negra. Volt. César Vera Prieto. Clara, Granda, Benito. Toda esta gente está pagada por Soros, chicos. Apuntadlo. El partido europeo. Paneuropeo, ecológico, transaccional, inclusivo. Increíble, Volt. Bueno, venga, vamos a seguir con... Vamos a seguir con otras mierdas. Bueno, hay dos partidos comunistas que nadie conoce, ¿vale? Hay dos partidos comunistas que son el Partido Comunista de los Trabajadores de España, el PCTE, con Alberto Sánchez Colomo a la cabeza. Joder con los Colomo, ¿eh? Están por todos los lados. Miguel Colomo, Alberto Sánchez Colomo. ¿Qué cojones es esto? Y luego está el Partido Comunista de Trabajadores de España. O sea, hay dos partidos comunistas que se llaman exactamente igual. Ah, no, vale, no. Es que me he equivocado. Vale, está la coalición por la unidad comunista, PZOE-PCPE. Y luego el Partido Comunista de los Trabajadores de España, ¿vale? Los dos aquí con su hoz y martillo. No hay ningún partido nazi. Me he fijado, he dicho, joder, hay dos partidos aquí con la hoz y el martillo. ¿Habrá alguno con la esvástica? El auténtico fascismo. Lo más parecido es lo de las HONS, ¿vale? Lo más parecido es lo de las HONS. Aquí lo tengo. Es lo más parecido que hay. No hay... Pero bueno, partidos comunistas. Por si hay algún despistado ahí que no se entera muy bien. Ah, un partido comunista. Me gusta. No sé. Pues tenemos que montar uno. El PCTE es stalinista, ¿no? Claro, la falange es un valor seguro. Fascismo all school. Porque hay gente de Vox a los que si no les ríes las gracias dicen que estás financiado por Soros. Bueno, es lo que hay, chicos. La vida es dura a veces, ¿eh? Bueno, somos 901, ¿eh? No me había... Hemos traspasado la frontera de los... Y somos 902 ahora. Gracias a que Cux94 se acaba de suscribir. Bien. Luego está el Partido Libertario. El Partido Libertario, ¿vale? Con Gloria Rodríguez González, que estuvo el otro día en el canal de Juan Ramón Rayo. Ciberneo 2077. Muchísimas gracias por tu suscripción. Y Diógenes Casiopea. Joder, qué putos nombres más guapos tenéis. Y Avengen. También se acaban de suscribir con Prancho. Auténtica democracia. Somos 905 y tenemos 5 horas para llegar a los 1000. No va a suceder en 3 millones de años. Pero bueno, ahí está. Ahí está. Ahí está. Todavía se puede hacer. Todavía se puede hacer. Yo creía que no íbamos a llegar a los 900. Me habéis sorprendido gratamente, chicos. De verdad. Mr. Sunshine G's. Gracias por tu suscripción con Prime. Y Kennex777, lo mismo digo. Partido Libertario. ¿Visteis el otro día la entrevista en el canal de Juan Ramón Rayo? ¿Qué os pareció? Somos 1083, brother. Bueno, y Leo Capi acaba de regalar dos subs a los viewers, tío. Por favor, comedle los huevos a los que os haya tocado una suscripción de Leo Capi. Leo Capi, estás en mi equipo. A ver. Interesante el Partido Libertario. ¿Alguien aquí va a votar al Partido Libertario? ¿Alguno de los que está aquí en el chat va a votar al Pelib? ¿Alguno va a votar al Pelib? Yo. JuanFran3522. Muy bien. Bien aprovechado tu voto. Yo votaré en el futuro. Vale. Locus 112 gramos. Dice que yo... Ni con tu voto, me dice. Ni con tu voto. Ni de coña. No me gusta lo de las drogas. Vale, vale, vale. Entiendo por dónde vais. Bueno, y me quedan dos partidos más. No, no las he cogido todas, ¿vale? Me he quedado alguna... Me jode. Me ha quedado alguna papeleta por ahí. Pero bueno, yo quiero darle oportunidad y espacio a todos los partidos que me he encontrado ahí, ¿vale? Y por un lado tenemos el Partido Humanista, ¿vale? Partido Humanista. Sin más, voy a buscarlo aquí. A ver qué cojones propone esta gente. Partido Humanista, ¿vale? El primero en las listas es Eva María Úvago Castro. Eva María Úvago Castro. Un saludo desde aquí. El Partido Humanista de España. Aquí lo tenemos. ¿Vale? ¡Guau! ¡Guau! Auténtico Humanismo, chicos. Programa 4 de mayo. Cartel 4 de mayo. Vamos a ver el cartel 4 de mayo. Cartel tienen. Lo que no han pagado es por pegarlo por la ciudad. Pero cartel tenían. Hay futuro si es no violento. Muy bien. Hostia, es... Valor seguro, ¿eh? La no violencia. ¿Esa no es la que se fue buscando el sol en la playa? Hostia, el humor, ¿eh? Chocoboyos. El humor, ¿eh? Eva María Úvago Castro. Puta madre, qué pariós. Partido Humanista, chicos. Ideas básicas. Vamos a ver un poco las ideas básicas de este partido. Oye, para los que estéis indecisos todavía, esto que os estoy haciendo es un buen servicio, ¿vale? Los planteos del Partido Humanista parten de la necesidad de libertad que experimentamos los seres humanos y sus propuestas apuntan a la transformación y superación social de la violencia que en sus distintas formas genera sufrimiento y contradicción en individuos y pueblos. Esta gente, chicos, está en contra de la violencia, creo. Se sabe si Jano ha comprado algún taser para la Operación Bota Fernando Bota. Me ha escrito Jano para preguntarme que qué tal me ha ido, si al final da no sé qué. Ahora le contesto y como Fernando Díaz Villanueva está aquí al lado, está aquí al lado, voy a decirle, vamos a ir a llevarle a votar. O sea, yo voy a documentar ese voto de auténtica democracia representativa, ¿vale? Hombre, que sí voy a escoltarle. Voy a escoltarle, lo sabe Dios, ¿vale? El Partido Humanista, vamos a ir con esto. La contradicción tiene su correlato personal en el registro del sufrimiento. Hostia, esta gente apunta muy alto, ¿eh? Si no fuese el Partido Humanista, pensaría que son errejónicos. La contradicción tiene su correlato personal en el registro de sufrimiento, tú. La contradicción social es producto de la violencia. Esta violencia se manifiesta en la acción de despojar de intención y, por cierto, de libertad al ser humano o a conjuntos humanos. La apropiación del todo social por una parte del mismo es violencia. El sufrimiento personal y social debe ser superado modificando las situaciones de apropiación ilegítima y violenta que han producido contradicción en el mundo. En el proceso de humanización creciente, el ser humano enfrenta su intencionalidad a lo natural y a lo social para transformar las condiciones. Esta gente creo que fuma de la misma mierda que fuma Unidas Podemos, ¿vale? Fuman, yo creo, de la misma droga, solo que esta está un poco adulterada. Estos no han tenido, por lo visto, el mismo peso, ¿sabes? A la hora de contar sus historias que los otros. Pero esto es muy interesante, ¿eh? La contradicción tiene su correlato personal en el registro del sufrimiento. Yo no sé si me están pidiendo que les vote o me están dando una clase de filosofía. ¿Qué cojones es esto? Por el amor de Dios. Partido... Este es el segundo partido regionista. Por si acaso le fallaba el primero, tiene aquí uno preparado en la reserva. Se llama Partido Humanista. Tiene su programa y todo. La gente se la ha currao, ¿vale? La gente se la ha currao. Partido Humanista, hostia, pues unos cuantos, ¿eh? Son por lo menos 50. A lo tonto, a lo tonto. Y aquí, no, no, han reído a la lista, ¿eh? Son 136, por lo menos. Bueno, chicos, pues ya sabéis. Podéis apuntaroslo, ¿sabes? Si de repente vais a votar y os da la vena humanista, que sepáis que hay un partido que os representa. Bien, última papeleta que tengo, ¿vale? Este es el que más me gusta de todos, ¿vale? Se llama Orden y ley. Orden y ley. A tomar por culo. Eh, Orden y ley. Fácil, bonito, barato. Orden y ley. ¿Qué quieres, Orden? ¿Cómo la quieres? Con ley. ¿Como café con leche? Pues Orden con ley. No me pongas solo Orden. No, no, no. Las dos cosas juntas, por favor. ¿Podría ser Orden, Ley y Justicia? ¿Por qué no? ¿Por qué no la han aderezado con un poco de justicia? ¿Por qué se han quedado solo con Orden y ley? ¿Están en contra de la justicia? No sé. A lo mejor. ¿Vale? Este, el primero en listas es Pedro Gómez Quirós. Pedro Gómez Quirós, ¿vale? Y el último es David Magín Blanco Todos. David Magín... No sé. No sé qué decirte, David Magín. ¿Sabes? El último en las listas del partido Orden y ley. El número 136. Optimista. Optimista. David Magín. Como mínimo, optimista. Eso es lo mejor que puedo decir de ti. Optimista. Y Pedro Gómez Quirós. Bueno, vamos a ver si os parece. Es Magín, sí. Vamos a ver un poco de qué cojones va esto. Partido, Orden y ley. A ver si estos tienen web. A ver si estos han currado algo. Sí, 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 sí. O sea, toda esta gente, toda esta gente se lo ha currado. Lo que no sé es... El partido recorte es cero. Sí, esos me los encontré. Me los encontré este fin de semana. El sábado. El sábado cuando íbamos... Estábamos yendo hacia la Latina. Desde el piso este de Lervian B. Que tenían Roma Gallardo y Rubén Gisbert y tal. Y pasamos por unas mesas de recorte es cero. Sí, sí, yo recuerdo que fue... Rubén Gisbert fue a usmear ahí. A ver si podía rascar alguna abstención. Me imagino ahí. Oye, pero... Si al final no vais a salir. Absteneros. De locos. Absteneros. No pasa nada. Sí, total. No vais a pillar representación. Nadie os conoce, tío. ¿Qué más? ¿Qué te cuesta? Bueno, este es el partido Orden y ley, ¿vale? Defendemos los intereses generales de España y los españoles. Hombre. Como premisa, me parece bien. No nos identificamos con la izquierda, el centro ni la derecha. Se identifican con el orden y la ley. A ver. Nos movemos bajo el principio de la asertividad. Chavales, nuestro partido. Nuestro partido. Nuestro partido. Tío, esto si lo llego a saber... Ayuso, si lo llego a saber no te voto, ¿eh? No puede ser. No puede ser. No puede ser. Se vota, chavales. Se vota. Todos los que estáis pensando en quedaros en casa. ¿Orden y ley? ¿Tú? Ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centro. Asertividad. Buah. Buah, chaval. Buah, chaval. Un tío blanco salvado de obligaciones. Tras estar exento de mesa electoral, ¿qué plan de directos hay hoy? ¿12 horas enchufados? Sí, 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 hoy va a ser intensivo. No sé, a lo mejor ahora de aquí a un rato doy un descanso para por la mañana. Luego a las 4 sí o sí estaré otra vez en directo. Y luego esta noche también iré... Me pasaré por el directo de Han un rato. Y no sé, a lo mejor paso por el directo de los otros. No sé un poco. No sé cuál es mi plan todavía. Y luego voy a ir a acompañar, por supuesto, a Fernando Villanueva a votar y este rollo. Este es el partido de Juez Dredd. Nos movemos bajo el principio de la asertividad. Pero ¿quiénes son estos putos genios y por qué nadie nos ha hablado de ellos? O sea, llevo meses hablando de que hay que ser asertivo y de la asertividad. Y los del partido de Orden y Ley ni me han contactado. Muchas luces tampoco tienen. Porque yo soy el máximo representante de la asertividad en España. No este partiducho. ¿Vale? Que son 136. Me han copiado el eslogan porque han visto que era potente. Pero tenían que haberme contactado a mí también para que les hiciese un poco de campaña, tío. El principio de la asertividad. Ese es mi principio. Ese es mi principio, tío. Yo soy el CEO de la asertividad, como están diciendo por ahí. Vamos a ver. Cuéntame más cosas. Con estas primeras palabras me ha seducido. Pero creo que me puede decir algo más. El entorno de los sin techo, la pobreza y la exclusión. Tienen noticias destacadas. No tienen programa. Hombre, llevas unos días bastante poco asertivo. ¡Guau! Bueno, la asertividad es un concepto dinámico, Joan Ballester, ¿vale? La asertividad es un concepto dinámico. Y estas campañas han sido muy broncas. Es normal, ¿sabes? Que las emociones empezasen a despertar y florecer como las margaritas en primavera, tío. No me seas... Posibles consecuencias mundiales ante la derrota de Trump. ¿Estos qué eran? ¿Eran de Trump o qué? ¿Cuál es el rollo de esta gente? Dos razones por qué Orden y Ley pidió el pasado 12 de septiembre la dimisión de Pedro Sánchez como presidente del gobierno socialcomunista. Bueno, bueno, bueno. Si hablan en términos socialcomunistas, es que esta gente es mucho de orden y mucho de ley. Mucho de orden y mucho de ley. ¡Hostia! ¡Hostia, eh! Estos son... Estos son los de la asertividad. Tienen pinta de ser un poco de extrema derecha, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, a lo mejor no... ¿Esto qué es? Esto de Odín con esta mierda... Es que esto a mí me suena un poco hooligan, ¿vale? Pero yo a lo mejor tengo prejuicios. P.I.M. Pam, tómala, casitos, viva, orden y ley. Muchas gracias, Bonomi83. Y luego te llaman Tibio. Hay muchos calvos ahí. Sí, la verdad. ¡Hostia, eh! Esto tienen... O sea, este partido no representa, chicos. Mira toda la representación de calvos que hay. O sea, este parece... Lo estoy intentando ocultar, pero tiene unas entradas que lo flipas. Este de la gorra claramente es calvo. Calvo, 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 calvo. Calvo. O sea, calvo. Veo calvas everywhere. Orden y ley. La asertividad. Todo al final encaja, chicos. Todo encaja. Buah. Solo falta Sotelo, tío. Estisión de box. Solo una estisión de box. Orden y ley. Sí, ¿no? Tienen aquí... Estos qué bien. Estos son los que están relacionados con el yunque y esta mierda. Orden y ley, tú. Gonzalo Chicharro, Ardirius. Esto lo ha firmado el presidente del partido. Orden y ley. Que este no va ni siquiera aquí. No va ni siquiera Gonzalo Chicharro, tío. Va Pedro Gómez Quiroz. O sea, que vais sobradísimos encima, hijos de puta. Van sobradísimos. Si votasen tantos, sacarían escaños. Oye, ¿hay partido republicano? Bueno, si hay partido republicano, yo no he cogido papeleta, ¿vale? Había Pacma también y cosas así. Pero bueno, yo he cogido las que... Las que me han parecido más pintorescas, ¿vale? Las que me han parecido más pintorescas. Oye, orden y ley. Un partido lleno de calvos. Con el lema principal que es la asertividad. Yo la verdad es que me duele que no me hayan contactado. Pero bueno, se les perdona. Y básicamente eso, chicos. Se espera que vaya a haber una participación histórica. Ya ha votado. He visto que en las noticias salía que Pablo Iglesias estaba como en la colilla esta para votar. Vamos a ver un poco las noticias según un gobierno, un periódico de estos fascistas. Dice Díaz Ayuso, se juega a Madrid. Y pide y mide la reactivación del centro-derecha. El gobierno teme que un efecto Ayuso haga más difícil todo entendimiento con el PP. Tezanos se ha cubierto de gloria. Dice el presidente del CIS insulta a los votantes de Díaz Ayuso y les llama tabernarios. Esta gente sabe lo que hace, tío. Esta gente sabe lo que hace. Madre mía, el Tezanos este. Lo que irrita de Ayuso es que gobierne para el pueblo y no para los curas del progreso. Dice Jorge Bustos, ¿vale? Luego en vivo, elecciones en Madrid. Largas colas en el arranque de la votación. Ya te digo, tío, que había colas muy tochas, ¿vale? En nuestra PACMA... Creo que sí está PACMA. Otra cosa es que yo no haya cogido la papeleta de PACMA. Que yo soy muy de no coger la papeleta de PACMA. Los hosteleros reciben entre aplausos la llegada de Isabel Díaz Ayuso para votar en el colegio la Inmaculada Marillac. Hostia, ¿eh? Como al final no gana Isabel Díaz Ayuso, hombre, ganar va a ganar. Pero como al final no le den los votos a Isabel Díaz Ayuso para gobernar, va a ser uno de los gatillazos más históricos de la puta historia, ¿eh? Mira aquí, Pablemos votando. El sorpaso de Mónica y sus tres flaquezas. A ganar la reta final, Mónica García se calza las zapatillas de Talleta mientras en la pantalla aparecen los obstáculos del PP que la comía en Madrid, bla, bla, bla. A ver, ¿qué dice este? He estado en procesos electorales en 20 países. En todos he visto el día electoral el mismo respecto que hoy en Madrid. Ninguno había visto tantas colas para votar. Da la vuelta a la manzana y no para de llegar gente. Madrid lo va a petar. Ojo la abstención, ¿eh? Ojo que al final el que va a perder en estas elecciones, al final va a ser Rubén Gisbert y nos vamos a... Y nos vamos a lamentar todos. Bueno, chicos. Lo esperado. A Pablo le falta... No, hombre, no. Hostias asertivas, no. Violencia asertiva, no. Orden y ley y justicia, puede ser. Pero hostias asertivas, no, chicos. El COVID también ayuda a crear esas colas, debe ser. Debe ser. Bueno, chicos, esta es la realidad a primeras horas de la mañana, ¿vale? A las diez y media. Esta es mi experiencia. Esto es lo que os puedo contar de la gente. Es la democracia auténtica y representativa. Chicos, ya sabéis, llenad las urnas de toneladas de democracia, por favor. Besitos.